Buenas tardes a todos los seredeños, me encuentro aquí hoy desde la entrada al barrio La Concepción, en toda la calle 18 con carrera 36A. He tenido que salir de mi casa de manera urgente a un llamado que me hizo el señor alcalde por esta problemática que se viene repitiendo durante muchos meses en este sector. Al lado del arroyo Salamanca, como podemos observar, existe un botadero de basuras a cielo abierto. La verdad es que Dumas, durante el año, lleva ya cuatro jornadas y campañas de limpieza en este lugar. No es justo que estemos dilapidando los recursos públicos que podemos invertir en otros lugares y en otros sectores del municipio por la falta de cultura, de conciencia, de educación ambiental, de ciertos ciudadanos del municipio que no se encargan sino de generar este tipo de caos y de desorden. Le pido encarecidamente a la ciudadanía, vamos a hacer un nuevo plan de limpieza absoluta del lote. Vamos a intervenirlo este sábado, todos los voluntarios, los combino con todas las medidas de protección, de seguridad, de bioseguridad por el tema que estamos viviendo de la pandemia del COVID. Los invito a que me acompañen los que quieran, los que puedan y los que se les permita su condición física de trabajo porque este es uno de las circunstancias y los factores de riesgo que hoy también pueden empeorar la situación de la pandemia del COVID. Así que Dumas nuevamente, por este año 2020, en esta administración, por quinta vez, hace la intervención en este terreno. Se va a hacer una limpieza en compañía con la empresa Interaseo, con la Interventoría de Aseo, con la Secretaría de Gobierno y con otros entes municipales. Pero les agradecemos a todos los actores del área de influencia de este predio, al dueño del predio, por favor, que también nos ayuden. Este es un problema de todos, este no es un problema nada más del Edumas, este no es un problema nada más del alcalde, este es un problema de todos los ciudadanos. Yo les agradezco de corazón. Por favor, denuncien, están las líneas abiertas. Tenemos todas las líneas, tenemos chat en línea, con esto del COVID hemos habilitado la atención virtual. Por favor, denuncien a los infractores ambientales que están generando esta situación en el municipio y que para nada favorecen la situación de la pandemia. Yo les agradezco a todos los celereños que quieran a Soledad, por favor. Apóyennos denunciando. Aquí son unos 4, 5, 6, 7 elementos que tienen carros de mula o vehículos de tracción animal y están arrojando los desechos aquí de manera indiscrupulosa. Y están generando unas condiciones insalubres, unas condiciones peligrosas para que se propague mucho más las pandemias y las enfermedades. Así que, a partir de este sábado, comenzamos a atender este punto crítico por petición de nuestro alcalde, el doctor Rodolfo Gross, y por petición de la comunidad. Pero a partir del sábado, la historia en este sitio tiene que comenzar a cambiar. Y así que les agradezco a todos los ciudadanos del municipio de Soledad que el vehículo de tracción animal que vean aquí lo vamos a poner preso y le vamos a decomisar el caballo. Le vamos a decomisar la carreta y lo vamos a poner preso. Ya se acabó la burla contra las autoridades y contra la gente del municipio. De ahora en adelante, pondremos manos firmes en este sector. Vamos a apoyarnos con la Policía Nacional y vamos a insistirle a la policía que cumpla con su labor, que cumpla con su trabajo. Para eso está el Código de Policía y tenemos que hacer cumplir las normas. Lo que hay es normas ambientales para que esto no siga ocurriendo. Y hay que llevar por un delito ambiental hasta la cárcel, lo llevaremos. Se acabó el tiempo de la pedagogía. ¡Gracias! ¡Gracias!